¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, nada, sean bienvenidísimos a un episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Pichardini y no saben cuánto gusto me da de que estén aquí conmigo platicando. Y nada, de verdad, muchas gracias por estar por acá. Lo valoro una barbaridad, ya lo saben. Y, uff, el día de hoy, bueno, bueno, antes de empezar, como siempre me gustaría pedirles que si este episodio les sacó un poco la cabeza o creen que vale la pena ser compartido, por favor se lo manden a una persona nada más. De tal, de que copien el link en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, donde lo estén viendo, y se lo manden a alguien. De verdad, a fin de cuentas, está bien que, estaría bien también que me suban a Insta y todo, pero, este, a fin de cuentas, pues uno siempre escucha lo que recomienda. Pero también vale la pena mencionar que solo lo hagas, o sea, solo hagas esto si crees que vale la pena que más gente lo escuche. Y, pues, espero que sí, si no, pues no. O sea, el chiste es crecer porque es algo que valga la pena, ¿no? Ahora, dicho esto, vamos a empezar a platicar sobre un tema que creo que vale la pena ser tocado, que si bien lo medio preparé hace ya varios meses, lo terminé de preparar hace un par de semanas. Y es que no vengo a hablar precisamente de productividad. O bueno, sí, un poco. Pero nada, stay with me. Se pone bueno. Bueno, hace como un año, más o menos, en el book club que teníamos, leímos un libro de un filósofo surcoreano que se llama Jung Chul Han, y el libro es, no libro, el libro se llama La Sociedad del Cansancio, y me gustaría empezar con esta frase del libro. La moderna pérdida de creencias que no afectan solo a Dios o al más allá, entre comillas, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Nunca ha sido, pues nada, la vida tan efímera como ahora. Y esto es, no sé, esto es interesante, porque si no hay nada trascendental, si no hay nada más allá de mí mismo, si no hay Dios, entonces todo se reduce aquí, a la tierra, a la vida. Entonces entiendes por qué todo esto es productividad, todo es salud, porque a fin de cuentas es lo único que te permite quedarte aquí lo máximo posible. De las pocas veces que citaré a Nietzsche, que dice, tras la muerte de Dios, la salud se eleva a Diosa. La frase se explica por sí misma. Creo que es muy lamentable, porque entonces uno está viviendo constantemente en chinga, porque es un apúrale, consigue todo mientras vivas, porque una vez no vivas, ya no hay nada. Es efímero, algo rápido, que se acaba y listo. Le quita bastante sentido a la paciencia, a la serenidad, a hacer las cosas con tranquilidad, porque todo se vuelve radicalmente veloz, o más bien todo necesita ser radicalmente veloz, porque si no, pues se está perdiendo el tiempo, y el tiempo aquí es valiosísimo, porque el aquí es lo único que existió, que existe y que existirá, bajo esta perspectiva. Hace un par de meses leí un libro que se llama Four Thousand Weeks, o Cuatro Mil Semanas, no sé si se llama en español, de un periodista inglés que se llama Oliver Burkman. El libro está subtitulado Time Management for Mortals. Y dije, bueno, otro libro de productividad, ¿no? Que lamenta, pues hoy van, así me gusta ese rollo. Allí en la librería lo empecé a ojear y me di cuenta que era todo lo contrario de los libros de productividad, o sea, justo, es como un contraargumento. Y dije, ok, lo compré y lo leí hace ya varios meses, y decidí hacer un capítulo sobre todo este tema porque creo que vale mucho la pena. A ver, aquí no se trata de decirte, no hagas nada o haz todo. Se trata creo de hacernos las preguntas correctas sobre lo que hacemos y a qué le dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía. No siempre física, pero sobre todo nuestra energía mental. En el primer capítulo del libro se dedica básicamente a destruir la cultura de la productividad y el famoso Getting Things Done, que por cierto yo leí y sí me ayudó en su momento. Es un libro de David Allen, es como la Biblia de la productividad. Y bueno, es que este cuate plantea que en realidad, o sea, bueno, es algo real, solo tenemos en promedio 4.000 semanas. Esos son 80 años de vida. No sé, o sea, como que... O sea, de madraso dices 4.000 semanas, al menos a mí me sonó poquito. Dices, ok, es interesante porque ya, al menos yo, Rolfo Piccardini, de esas 4.000 ya me consumí 1.000. Y eso es, no sé, o sea, como que dices, madre, o sea, no es tanto como parece, ¿no? Por esto mismo y por lo que mencioné al principio, somos claramente muy impacientes. Esto, obviamente, yo incluidísimo. Todo se optimiza, todo es hacerlo más rápido, más eficiente, más eficaz. Mi papá me decía bastante algo que al tiempo le ha dado la razón. Y dice que todo lo necesario para vivir se debe hacer por sí mismo. El tema es que siempre buscamos exprimir nuestro tiempo y lograr esta meta maravillosa de tener bajo control todo, cero estrés, estar por encima de todo, esto de inbox cero. Y, pues, básicamente, tener tiempo para todo, ¿no? Eso es como vivimos un poco ahorita, ¿no? Tener tiempo para siempre, cosas de tiempo libre y tal. Bueno, esto, el approach de este libro y, sobre todo, como la reflexión que le di es que, pues, buscar todo es una absoluta pendejada porque no se puede y a mí me hace mucho sentido. Antes, pues, antes, antes, el tiempo solamente era lo que pasaba por la vida, ¿no? Uno vivía y el tiempo pasaba. No estaban necesariamente separados vida y tiempo. Era, pues, algo por sí mismo, ¿no? En algún momento estos dos conceptos se separaron y ahora el tiempo se convirtió en una especie de recurso. Creo que esta frase del tiempo es tu mayor recurso. Es una de las frases más usadas en este, pues, durante estos años, ¿no? Y en nuestro querido capitalismo, todo recurso se debería aprovechar al máximo, ¿no? El capitalismo extremo. El pedo de este juego es que nunca puedes ganar. Siempre habrá más cosas que hacer, más proyectos que empezar, más deportes que practicar, más lenguajes que aprender, más cosas que hacer en el trabajo. No acabas. O sea, es quererle ganar al tiempo es algo ridículo. Sin embargo, todo el tiempo estamos queriéndolo hacer, les digo. O sea, es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Por eso me... O sea, como que fue un buen zape la realidad de esto. O sea, si eres más rápido, más productivo, pues, siempre habrá más cosas que hacer, a fin de cuentas, ¿no? Estar presente en cada uno de esos momentos se vuelve bien complejo. Porque muchas veces la razón de fondo de este sobresfuerzo de hacerlo mejor con nuestro tiempo es un oasis en el futuro. Estamos apuntando a algo mejor en el futuro que haber. O sea, obviamente, uno no puede vivir bajo gratificación instantánea. Que eso, o sea, espero que se entienda bien este concepto. No es que yo esté diciendo, sí, vamos a comer pura marranada y vamos a ponernos talama. O sea, no, para nada. Pero, les digo, stay with me. Donde, bueno, apuntamos a un futuro donde no se tendrá que trabajar tanto, ya que alcances todo eso que necesitas, todo eso que te hará feliz. Y entonces, ahí sí, te podrás relajar un poco, ¿no? Y ahí sí, volvemos, serás feliz. Entonces, nosotros mismos y la sociedad nos hacen sentir constantemente culpables porque no estamos, entre comillas, usando bien nuestro tiempo, ¿no? Y volvemos, esta como cultura de desarrollo personal y de productividad como que viene por aquí muchas veces, ¿no? Es como, güey, aguanta. O sea, hay tanto que hacer, tanto que aprender y, no sé, a mí me pasa mucho. O sea, que estoy leyendo un libro y justo lo platicaba a mi mejor amigo. Que a mí me desespera mucho entrar a las librerías porque entonces como que soy consciente de todo lo que hay que leer. Y digo, carajo, es que no me va a dar tiempo para nada, güey. Y justo preparado otro episodio que se viene sobre los libros. Hay un documental que a mí me encanta, que es una de mis piezas audiovisuales favoritas. Es un documental de un cuate que se llama Max Joseph. Se llama Bookstores. El documental está en YouTube. Es extraordinario. Y justo habla mucho, o sea, habla por las bandas de este tema, ¿no? Si empiezas a tener ansiedad, es que no hay, hay tanto que leer, hay tanto que leer, hay tanto que leer. Y llega una conclusión muy interesante. Ya platicaremos de los libros en un futuro. Y les voy a dejar el, si lo quieren llegar a ver, el documental aquí. Creo que aquí el asunto, ¿no? El tema y lo complejo de esto es aceptar la derrota hasta cierto punto. Es el entender de verdad y el aceptar que nunca vas a poder controlar por completo tu vida sus resultados y lo que sucede completamente en ella. Obviamente lo que te toca así, viendo lo que usas. O sea, lo que a ti te refiere, lo que tú hagas. Cómo reacciones a las cosas, claramente nosotros somos libres internamente. Hay libre albedrío. Pero pues uno no decide el tema del tráfico. Uno no decide que le pase algo a alguien que quieres o a ti mismo. O sea, o uno, no sé, o sea, viéndolo desde un punto de vista productivo. Que llega tu mamá a tu casa o llegue tu hermano y pues tú planeabas hacer tal y tal y tal. Entonces, la vida pasa, ¿no? La vida se mete y suceden cosas. Y muchas veces nos estrestamos y nos molestamos porque las cosas no van necesariamente acuerdo a nuestro plan. Es algo que a mí me pasa bastante. Y dices como, no sé, el aceptar derrota en ese sentido, el aceptar que, bueno, no puedo controlar todo, no todo depende de mí necesariamente, especialmente con el tema del tiempo, pues ayuda bastante, como que relaja mucho. Pero es muy difícil llegar ahí. Entonces, pues, uno, paradójicamente, después de aceptar esa realidad, que puede sonar en un principio desesperanzadora, pero que en realidad es sumamente liberadora. En nuestra cultura siempre buscamos la soberanía individual de nuestro horario. ¿A qué me refiero? Esto que sonó medio fácil. Si yo quiero elegir todo el tiempo lo que quiero hacer, como que uno apunta a la libertad financiera, que está muy bien, a mí me encanta ese tema, pero para decidir siempre lo que quieres hacer con tu tiempo tú, de que si me quiero ir a la playa, si hoy no quiero trabajar, si hoy me quiero relajar, hoy sí, hoy sí quiero trabajar. O sea, como que siempre buscamos la soberanía total de nuestro tiempo, ¿no? Y suena bien, pero creo que es algo, si lo llegas a pensar, algo, pues, bastante solitario. Nos da miedo aceptar, o es difícil a veces verlo, entender que la gran mayoría de las cosas que verdaderamente valen la pena hacer, desde el negocio tuyo donde trabajes, tu esposa o tu esposo, tu familia, las causas sociales, etcétera, tus amigos, dependen directamente de colaborar con otras personas, de estar con otras personas. Y eso evidentemente implica por sí mismo renunciar hasta cierto punto a nuestro horario ideal y buscar uno que empate con el de los demás, ¿no? Hay una quote del libro que me gustó mucho que dice, las personas son como burros que corren tras zanahorias, que cuelgan enfrente de sus caras en unos palos atados a sus propios cuellos. Nunca están aquí, nunca llegan allí, nunca están vivos. O sea, dije como gana madre, o sea, como que... O sea, imaginárselo así, literal, un güey corriendo con una zanahoria adelante que traes atorado a tu cuello es una imagen medio perturbadora, pero creo que hasta cierto punto es real, ¿no? Esta lucha interminable, ¿no? De controlar todo, pues al menos en mi experiencia, conduce a más ansiedad y una vida, pues sí, menos satisfactoria. Un ejemplo rápido. Cuanto más creas que podrías tener éxito en hacerlo todo, más compromisos asumes naturalmente y menos sientes la necesidad de preguntarte si cada nuevo compromiso vale la pena realmente hacer parte de él en tu tiempo, ¿no? Por lo que tus días se llenan inevitablemente de más actividades que no necesariamente valoras, ¿no? Cuanto más te apresuras, más frustrante es encontrar tareas, incluso niños pequeños, si tienes hijos o así, o hermanos, que no se pueden apresurar, ¿no? Cuanto más planeas compulsivamente o no para el futuro, más ansiedad sientes por las incertidumbres restantes, de las cuales siempre, siempre habrá muchas. Y cuanta más soberanía individual logras sobre tu tiempo, más solo te sientes. Y eso es duro. O sea, eso es complicado. Otro madrazo, y es algo que vale la pena comentar. Todo esto, sí, o sea, como que yo me siento identificado. Es el FOMO. O sea, y es que también hay que aceptar que el FOMO siempre va a ser parte de tu vida. Es algo natural. O sea, si entendemos que no podemos hacer todo y que las decisiones difíciles sobre lo que vale la pena hacer o no para ti, siempre van a estar. Y evitarlas solo significa no estar en la realidad, no aceptar la realidad. Entonces, pues hay que aceptar que a huevo te vas a perder de cosas y de muchas cosas, pero al menos lo vas a hacer conscientemente. Porque si no, pues... Es un ejemplo muy rápido. Es que al menos pasa, que al menos a mí me ha pasado, o conozco todos mis amigos y así, que llegas a tener dos fiestas el mismo día, que pues a los dos tienes muchas ganas de ir, ¿no? Y dices, bueno, voy un rato a una y voy un rato a otra. Pero la realidad, al menos en mi experiencia y la mayoría de las veces, es que nunca terminas de disfrutar bien una ni la otra. Porque en la primera estás pensando que te tienes que ir y en la segunda que llegaste tarde. Esto obviamente, exceptuando pues cumpleaños que tienes que cumplir y así, o no cumplir porque quieres estar ahí, sino que pues te la quieres pasar bien en las dos fiestas. Pues no, o sea, como que ni estás acá ni estás allá, ¿sabes? Es complejo. Pásale, pásale. Y bueno, creo que aquí estamos viendo el FOMO desde una perspectiva incorrecta. Simón, el FOMO está ahí y uno no quiere perderse nada nunca. Pues obviamente es la naturaleza humana. Pero cuando se pierde algo por obtener otra cosa, que bajo nuestro juicio fue pues mejor, lo pensamos y fue mejor, por eso pues así lo decidimos o no, hace que valoremos más la actividad que sí elegimos, que la valoremos en serio. Así que en vez de estar pensando en la fiesta que no fuiste, puedes empezar a disfrutar la fiesta que sí fuiste, ¿no? Y es duro, pero hay que aceptar que decidir es renunciar. Uno no puede estar en la misa y en la procesión, diría mi papá. Uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Creo que el tema del FOMO es algo que sí vale la pena tocar porque es algo como muy presente en nuestra sociedad. Y pues, a ver, no es fácil, obviamente. Pero creo que vale la pena luchar contra él. Es una lucha que vale la pena tener. Hay luchas que valen la pena y creo que esa es una. Porque si no, pues todo el tiempo estás en otro lado y así vivimos, que aún así vivo y es algo puta jodido. O sea, no sé, es desesperante, es asfixiante, es... No sé, o sea, como que se te escapa la realidad a fin de cuentas. No puedes agarrar el tiempo con la mano, quedártelo. La realidad es jabonosa muchas veces. Y el tema con el tiempo es que, pues sí, no puedes ser todo. No puedes estar en el mismo lugar dos veces, o sea, es... No sé, es complicado aceptarlo, pero pues hay que empezar a aceptar ese tipo de cosas. Porque no podemos hacer nada al respecto. Más que empezar a disfrutar lo que sí elegimos, ¿no? Entonces, volvemos. Decidir es renunciar. Y el renunciar por sí mismo dota de valor o de más valor a lo que sí eliges hacer. Eso es importante. Entonces, el FOMO no necesariamente es malo. Viendo desde la perspectiva correcta, es algo muy bueno. Porque dices, ok, carajo, yo elegí esto, entonces vale la pena hacer esto. Porque para mí vale la pena más que el otro. Entonces, ya estoy aquí. Vamos a valorarlo en serio. Vamos a hacerlo. Vamos a disfrutar si es una fiesta. Vamos a ponerle atención a lo que sí decidí hacer, ¿no? Es como cuando te quedas solo en tu casa a estudiar en vez de salir a jugar foot. Y ya llevas, no sé, a mí me ha pasado mucho. Llevas, no sé, dos horas lamentándote que, carajo, es que, ¿por qué estoy aquí? Puta madre. Este, no sé, de tu existencia por hora y media. Y luego dices, a ver, al menos que valga la pena que me quede estudiar, pues vamos a estudiar. O sea, ya no fui al fucho, vamos a estudiar, güey. O sea, ya. Pero pues me gasté hora y media lamentándome, ¿sabes? No sé. Uno siempre va a tener muchas pelotas al mismo tiempo. El tema es decidir activamente cuáles dejamos caer. Qué ambiciones no perseguimos y en qué roles, pues aceptar que no podrá ser el mejor, ¿no? Eso es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho. Sí, es algo con lo que batallo y este es un buen episodio porque lo tendré que poner bastante. Pero nada, les digo, creo que es una lucha que vale la pena luchar. Es un ejemplo un poco tonto, pero tal vez toda la vida te has, chance toda la vida te has madreado porque nunca lograste tener un cuarto así bien limpio, ¿no? Pues bueno, tal vez dejarlo medio, obviamente no todo, pero un poquito desmadroso significa pasar más tiempo con tu hermana chiquita o con tu mamá. Entonces dices, bueno, está bien. O sea, no tendré mi cuarto perfecto. Obviamente no lo vas a tener un cagadero, ¿sabes? Por favor, orden un poco. Pero pues ya no, ya significa ya no reclamarte todo el tiempo por eso. Porque dices, bueno, es que chance en vez de dedicarle 40 minutos a limpiar mi cuarto, le dedico 20. Y los otros 20, que está ya más o menos bien legal, se lo dedico a jugar con mi hermanita o a pasar tiempo con mi mamá o a pasar a mi perro, no sé. O sea, cosas que tú crees que valores más. Y ya dices, ok, ya está, ¿sabes? Ya está, no te compliques. Y tú dices, ok, venga, me concentro en lo que importa. Y aquí el tema, el mundo y la sociedad, tu jefe, las redes sociales, la escuela, tus papás y tú mismo, van a hacer que sientas que un chingo de cosas importan. Pero pues bien sabemos que si todo importa, nada importa. Y aquí está la parte interesante del juego. Seguro te ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, que todo el mundo está viendo una serie, tipo, no sé, este, hubo una, ¿cómo se llama? El Ojo del Calamar. Y pues todo el mundo habla de ella y tú dices, como, pues carajo, ¿cómo no la voy a ver yo, güey? O que todos tus amigos se matan en la escuela y tú, a pesar de cualquier cosa, o tienes un negocio que atender o estás tirándole otra cosa, dices, no mames, ¿cómo no me voy a yo matar también? O al revés, ves que a tus amigos les vale madre la escuela y tú te estás esforzando por mantener una beca. Y si ves que a tus amigos les vale madre, pues ¿por qué a ti no, no? O si todas las noticias hablan de la guerra en Ucrania, ¿por qué a ti no te debe de importar eso? A ver, que por favor no se malinterpretenos, que no te debe de importar. A ver, por favor. O sea, no estoy diciendo eso. El punto es que lo que quiero mostrar aquí es que es bien fácil que la sociedad o el mundo donde nos rodeamos, entre comillas, nos imponga lo que es importante para uno y lo que no. Un ejemplo muy concreto es que, pues, obviamente uno puede apoyar diferentes causas sociales, como mandar dinero para el tema de la guerra de Ucrania o algo así. Digo, a ver, no tengo todo el dinero del mundo. Pero prefiero mandar dinero a Fight the New Drug, que es una plataforma que batalla contra la pornografía y demuestra todo el tema de lo mal que está. Y ya hemos platicado bastante de eso acá. Bueno, bastante, pero un poco. Y, pues, prefiero a lo mejor dedicarle más... Sí, dedicarle el dinero que tengo, mandárselo a ellos, porque es algo en lo que conozco muy bien, es una causa que conozco, al tema de Ucrania. Que no, por eso no explique que no vaya a importarme el tema de Ucrania. Pero digo, ok, pues tengo recursos limitados, el tema del dinero, si es un recurso, evidentemente, no como el tiempo. Y prefiero mandarle el dinero a Fight the New Drug que a la guerra de Ucrania. Eso no, o sea, eso no significa que no me importe, obviamente. Y aquí hay un tema interesante, y lo menciona en el libro, y es algo que al menos para mí es fundamental, ¿no? Citando a este cuate, a Oliver, dice... Y a ver, Clara, y evidentemente yo no creo en Dios por esto. Y es cierto que ponerle sentido sobrenatural a nuestra vida hace que sea mucho más amena y mucho más ligera. Desde lo que yo creo, mientras más le confío a Dios mi vida, más tranquilo me siento. Y eso no significa que no vaya a pelear por lo que quiero, al contrario. Hay una frase de San Agustín, y que una persona que quiero mucho, decía siempre... Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. O el famoso adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? No sé si les pasa, creo que sí, bueno, al menos a mí me ha seguido. Con uno de mis mejores amigos, probablemente uno de mis más grandes amigos de toda la vida, estudia la carrera en Madrid, y tratamos de mantener la conversación más o menos constante. El tema es que como no nos vemos, o nos vemos a lo mejor una vez cada año, o una vez cada siete meses, nos mandamos voice notes de tres, cuatro minutos, cinco, seis minutos de largo. Y pues muchas veces, a ver, da flojera escuchar un voice note tan largo. El tema es ponerte a escucharlo, porque la verdad ya lo escuchas y es tu cuate y platicas y cotorreas, ¿no? Pero es como un... En mi cabeza al menos es, ok, lo voy a escuchar cuando tenga tiempo, y cuando me siente, y cuando esté bien, y cuando no tenga nada que hacer para dedicarle toda la atención a eso. Obviamente es una buena intención, pero lo único que está haciendo es atrasarlo. Y a fin de cuentas, muchas veces, ese rato completamente libre, perfecto para contestarle a tu cuate, o a mi cuate, a la larita, nunca llega. Contesto a otros whatsapps, juego FIFA un rato, veo Instagram, pero nunca le contesto. Lo que pasa es que muchas veces se nos va la vida, posponiendo las cosas que más nos importan, como este ejemplo, hasta que tengamos, entre comillas, más tiempo. Y eso es algo que se resuelve fácilmente, simplemente escuchando el mensaje de listo. Muchas veces, por flojera disfrazada de importancia, no acabamos haciendo ese tipo de cosas. Entonces, en mi cabeza es ok, en vez de esperar a la noche, que probablemente voy a estar muerto, y quien quiera escuchar un voice note, donde según yo, en mi cabeza sí, voy a estar perfecto, voy a escucharlo, y voy a contestarle otros voice notes de 12 minutos. Yo, bueno, en el metro escucho el voice note, y en vez de, a lo mejor va a darle un voice note, le contesto por mensaje. O escucho el voice note en el metro, dejo el chat pineado, y cuando tengo un ratito libre, unos dos minutos, me salgo al baño después de trabajar, o después de la escuela, y le contesto. O sea, el chiste es, no sé, o sea, platicar con Pietro, es uno de mis roomies aquí, es italiano, me dice mucho, wey, no te compliques, cabrón, simplifica. No sé, me pasa mucho eso que, o sea, no sé, ya, no darle tantas vueltas a ese tipo de cosas. Se nos va, se nos va a la vida, eso, posponiendo. Acuérdense que decidir en lo que uno usa el tiempo significa renunciar, ¿no? ¿Saben qué decir? ¿Saben qué decidir? Viene del latín de chidere, que significa cortar las demás posibilidades. Yo no sabía. Fue un pack. Nada. Dedícale tiempo a lo que de verdad te importa. Si traes un proyecto que te emociona, quieres jugar con tu hermano chiquito, acompañar a tu mamá, pasar el perro, date la oportunidad de hacerlo. Muchas veces se nos olvida qué es lo que realmente importa para uno, y pensamos que tendremos toda la vida para hacerlo. Más bien, si seguimos así al revés, tendremos toda la vida para no hacerlo. Nada. Muchas, muchas gracias y volverles a decir que si encontraron a esto algo útil, o quieren platicar, o les resonó una idea, o no están de acuerdo con algo, escríbanme. Estoy en Insta como arroba Rodolfo Pichardini, o ya tenemos Instagram del podcast, Inconformes Podcast, así, en vez de S con Z. Escríbeme y platicamos. La neta me encanta tener ese tipo de conversaciones. Y si te gustó, si quieres que haga la pena ser compartido, por favor, échame la mano a compartirlo. O sea, elige una persona que te caiga muy bien, que quieras mucho, a tu mamá, a tu hermano, a tu perro, ¿no? No lo puedo escuchar. Pero, pues, ayúdame a compartirlo. Y si todavía no reiteas en Spotify el podcast, ahí reitea lo que creas que, pues, esto merece, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Yo soy Rodolfo Pichardini. Como debe ser, nos vemos la siguiente semana.